y nos escribe la señora Carmen Fernández con un caso bastante jocoso, pero que no deja de ser verdadero en algunos condominios. Carmen nos pregunta qué hacer con una vecina que ella designa como vecina tóxica. No sabemos lo que significa, no sabemos lo que se implica, no sabemos la connotación que quiere darle ella a este término. Yo le diría una vecina problemática que permanentemente denuncia a todos los miembros de la Junta del Condominio que se puedan presentar en el edificio. Estos son los casos de los denunciantes de oficio. Hay personas que por razones que se les conocen. Cada caso es diferente, cada situación es diferente. A veces se produce que existen personas dentro de una comunidad que tienen conocimiento de la norma jurídica, saben cómo se hacen las cosas y se sienten impotentes al ver que las personas que asumen la Junta del Condominio no siguen los procedimientos legales, a pesar de que existen personas que se los recomiendan, se los sugieren. Pero una cosa es saber los procedimientos legales y la otra cosa es cómo los entrega, de qué manera lo hace, bajo qué tono le dice una persona que debe hacerse algo o no, o simplemente lo que tiene es una actitud crítica y nunca colabora. Hay una situación humana en estos casos, una situación legal, perdón, humana más que legal que debe manejarse. El manejo de personas difíciles realmente es todo un arte. Ojalá el día de mañana podamos tener a Estela Gavidia en su sección de coaching para condominios, conversando sobre cómo manejar personas difíciles dentro de un condominio. Personas a las que le es difícil cobrar, personas a las que es difícil convencer, a las que es difícil satisfacer sus necesidades, o que simplemente por ese conocimiento que tienen, a lo mejor son abogados, insisten permanentemente que un procedimiento se haga de una manera y al no tener la respuesta, pues se convierte en personas molestas. Esto es un tema más que legal de manejo interpersonal, de relaciones interpersonales, para las cuales los miembros de la Junta de Condominios tienen que prepararse, tienen que formarse, tienen que desarrollar esas competencias blandas, a lo mejor de la empatía, de la escucha, de la escucha atenta y empática, de la conversación, de dejar que la persona hable y no tomarlo personal. Hay una cantidad de cosas que habría que tomar en consideración. Y además, yo voy un poquito más allá, poder tratar de conocer a esta persona para saber de qué es lo que esa persona quiere hacerse cargo. Justamente qué es lo que a ella le incomoda, le inquieta, porque a veces conseguimos que detrás de esas personas que algunos vecinos llaman tóxicas, yo digo que son problemáticas. Hay una necesidad de atención, hay una necesidad de que se le escuche, se le reconozca. Bueno, porque tú has tenido una vida complicada, porque tiene problemas de conducta, porque tiene problemas emocionales y que necesita atención y a lo mejor necesita afecto y reconocimiento por parte de la comunidad. Ustedes dirán, bueno, estos son temas que yo no me tengo que hacer cargo, pero justamente si nosotros queremos cambiar a una administración humanizada y queremos hacernos cargo del liderazgo de una comunidad, estos son elementos que tenemos que tener en consideración. Yo he conocido muchísimas personas que han sido problemáticas, que se presentan como una piedra en el zapato en el condominio y llega un momento en que la comunidad decide no escuchar. Y al decidir no escuchar, a lo mejor se están perdiendo de información valiosa y que, y que, y que, perdón, información valiosa, que esa persona representa así como una alarma, vive como una alarma prendida permanentemente y como vive prendida permanentemente, el resto decidió no escuchar, no hacer caso. Así que yo lo que creo es que, primero, si tienen la posibilidad, busquen la intervención de una persona ajena, un coach, no voy a decir que un psicólogo, pero sí puede ser un promotor comunitario, una persona del, del edificio que pueda llevarse bien con ella o que tenga las herramientas necesarias para poder dar una conversación y saber qué pasa y hacerse cargo de esa situación, porque casi siempre es un tema emocional, más que un tema legal. Y que esta persona nos pueda decir, bueno, realmente la molestia de la señora es porque tiene una filtración en su casa, ya tiene cinco años, nadie le presta atención, el vecino de arriba no repara, ustedes tampoco lo hacen porque no es un tema de áreas comunes y ella manifiesta su molestia permanentemente por eso. Entonces, la recomendación es escuchar y tratar de ver qué es lo que persigue esa persona, a menos que existieran problemas psiquiátricos. Cuando estamos hablando ya de un tipo de patología, la recomendación que damos nosotros es tomar distancia, buscar familiares cercanos que puedan, con quienes poder conversar y que además de eso tomen las medidas necesarias para evitar situaciones diversas que pueden afectar la salud o el tema, la seguridad física o la seguridad emocional o psicológica de la comunidad. Hay que estar muy atento porque a veces estas personas problemáticas terminan siendo unas bombas de tiempo para la comunidad. Así le damos la respuesta a la señora Carmen Fernández, que nos escribió al servicio público de atención gratuita de mi condominio.com.